Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vamos a dar inicio con el acto de presentación y apertura de la Legislación Pública Nacional LO-0090-00985-E132-2020 correspondiente a la conservación del camino Zapotitlán-Huitzalaza, tramo del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 6 más 3 ceros en tramos aislados en el municipio de Zapotitlán-Tablas, en el estado de Guerrero. Bienvenidos a nombre del ingeniero César Valenzo Sotelo, director general del centro SCT Guerrero y a continuación le voy a pedir a mis compañeros que nos hagan favor de presentarse, mismos que están los servidores públicos en áreas alternas, en atención a lo señalado por los protocolos en materia de sanidad. Iniciamos por favor con la unidad de asuntos jurídicos, continuamos con el Departamento de Contratos y Estimaciones, posteriormente la Residencia General de Carreteras Alimentadoras y finalmente los compañeros que nos están apoyando en la revisión, en la sala de revisiones alterna. Adelante, Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. Su servidor Irving Gustano Chimal Ramírez, jefe de la unidad de asuntos jurídicos. Gracias, Buenas tardes. Por la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Ingeniero Cruz Becerra Chávez, su servidor. Gracias. La sala de revisores, por favor. Augusto Judillo Navarrecha, residente de Oro. Manuel Pineda Mendoza, residente de Oro. Buenas tardes. Germán Adolfo Reza García, residente de Oro. César Jairí Solís, auxiliar de la presidencia. Muchas gracias. Por parte de la Subdirección de Oro, su servidor, Carlos Ernesto Pérez Cárdenas. Hacemos de su conocimiento que este evento está siendo videograbado, en atención a lo señalado, en el protocolo en materia de contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública. El hecho video estará a su disposición en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, que en atención a lo señalado por las autoridades en materia de sanidad, los licitantes que asisten al acto de manera presencial se encuentran en un área alterna, donde están visualizando la transmisión en vivo de este evento. Y efectos de ser representados dentro de la Sala de Revisiones. Previamente eligieron al ingeniero Hugo Abraham Molina, representante del Convenio de Proposición Conjunta María Yasmín Castañeda López y Estructura Vial SADCB. Si me hace favor de levantar la mano, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Usted fue seleccionado por los licitantes para representarlo dentro de la sala. Cualquier duda, con todo gusto estamos para atenderlo. Adicionalmente, se hace de su conocimiento que de manera oportuna se realizó la invitación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Universidad Autónoma de Guerrero para que nos acompañaran como observadores en este proceso de licitación. Sin embargo, no tenemos presencia por parte de los observadores. Muy bien, vamos a iniciar con una revisión cuantitativa de la documentación. Le agradeceremos, compañeros, en la Sala de Revisiones, que proporcionen a los revisores los diferentes paquetes ofrendados por los licitantes y proceder con la revisión cuantitativa de la documentación. El representante común solicitarle, si nos autoriza, con objeto de agilizar la revisión, aperturar los demás paquetes ahí al frente de usted. Si está de acuerdo, se puede levantar la mano, por favor. Si está de acuerdo, se puede levantar la mano. Si, está de acuerdo. Gracias. Adiante, compañeros. Gracias. 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 Grupo formado por Grupo Constructor Vía 360, SADCB y Constructora Herag, Creaciones, SADCB, cumple. Grupo formado por el nivel Nájala Roldán y edificadores, edificadores, amigos, SADCB, cumple. Gracias. 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 Persona física, Antílita Beatriz Costilla Ayala, cumple. Grupo Azul, SADCB, cumple. Grupo formado entre distribuidores comercializadoras Cegra SADCB y constructoras y atendidoras FIVA de SADCB, cumple. Gracias. Muy bien, les pedimos unos minutos para poder verificar en la bóveda del sistema Compranet si se encuentran dispuestas proposiciones de manera digital y posteriormente nos incorporamos para la lectura y firma del acta correspondiente. Continuando con el acto. Voy a dar a conocer los montos de las proposiciones recibidas por millas electrónicos. Son los siguientes. SADCB, 2.274.192 pesos 66 centavos. BACMA Constructora SADCB, 2.163.659 pesos 83 centavos. ACTED Vía Tierra SADCB, 2.280.921 pesos 35 centavos. Estas son las cuatro propuestas recibidas por millas electrónicos. Voy a proceder con la lectura del acta. Acta de presentación y aparte de proposiciones correspondiente a la invitación a la Administración Pública Nacional. Número LO-009.1985-132.2020. Relativa de consolidación del camino a Zapotizán, Huiztlazala, tramo el cláneo 0, el kilómetro 6, tramos aislados. En municipio de Zapotizán, Tablas, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chimpancingo, Guerrero, siguiendo las 18 horas 30 minutos del día 21 de julio de 2020, se reunieron en la sala de juntas del edificio de planta alta. Las personas físicas, morales y servidores públicos y los nombres, representaciones y firmas, se vinieron al final de este acta. Preside este acto el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras, en representación del ingeniero César Vález Sotero, director general del Centro de Cité Guerrero. Se procedió a pasar mi asistencia y recibe el sobrecerrado, que tiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes. Asimismo, se consultó la bóveda de Compranet para verificar la existencia y cuánto de las propuestas electrónicas, encontrándose que sí existen propuestas electrónicas. Los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Hugo Abraham Molina, representante del Comité de Proposición Conjunta, María Yasmín Castañeda López y Estructura Vial S.A.S.B. Para que en forma conjunta, el Comité de Público que preside el acto reunite en el catálogo de conceptos, formes 7, cartas de proposición, formato 7, y la relación conjetiva de la documentación presentada por cada licitante de proposición, formato R.C.D.P. El nombre de los licitantes e importe total de cada proposición ya se les dio a conocer. Se necesitan participantes a las 17 horas 45 minutos del día 13 de agosto de 2020 para que acudan a esta misma sala en donde se va a conocer el fallo de esta licitación. Bien, el texto continúa del acta. Voy a pasar a cerrar el acta con esta lectura. Por acusación de fin de que resulta a sus efectos legales correspondientes, se lo vinculó y primó la presente acta por los que entendieron este acto siendo las 20 horas del día 21 de julio de 2020. Este acta se va a proporcionar por el sistema Compranet. Con la lectura del acta damos por terminado este acto. Agradecemos su asistencia y participación. Muchas gracias. Gracias.